Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Moisés Polichuk por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. FICDATA o DATOS ESPESOS, EL ARMA SECRETA DE VENTAS Y MERCADOTECNIA La inteligencia de negocios y la analítica tienen su soporte en lo que conocemos como Big Data. Datos enormes o Big Data es súper valioso cuando se busca la información cuantitativa sobre nuevas tendencias, nuevos comportamientos o nuevas preferencias. Es por eso que las empresas que hacen una transformación digital casi nunca se escapan de invertir mucho en este pilar para lograr esa forma de lograr resultados 10 veces o más superiores a los que se tienen en el momento, captando 10 veces más clientes, teniendo 10 veces más ahorro, teniendo 10 veces más rentabilidad, etc. El Big Data es excelente para saber qué pasa, pero una pregunta adicional es ¿por qué pasa lo que se ve en Big Data? Esa respuesta la da lo que se denomina el FICDATA o DATO ESPESO. El FICDATA es la información cualitativa que permite la capacidad de ganar un entendimiento profundo, preciso e intuitivo, sobre alguna situación, alguna persona o cosa y la liga de lo que sería ese comportamiento cotidiano hacia el consumidor. Respuestas que otorga el TICDATA es poder explicar las preferencias de un consumidor, su comportamiento, por qué ciertas tendencias se mantienen y demás historias. Lo tradicional es que este tipo de información se hace por encuestas, focus groups, entrevistas o videos tomados en sitio, pero el margen de error en este tipo de metodologías es amplio cuando se busca encontrar el lado humano que provocó esos resultados. Por eso es indispensable para las empresas el poder analizar el lado emocional en el que la gente utiliza sus productos o servicios para desarrollar un mejor entendimiento del comportamiento de su mercado objetivo, permitiendo la creación de una relación positiva con los clientes, manteniéndolos y hasta atrayendo a otros nuevos. Al final, en los negocios se termina apostando en factores como el comportamiento humano y esas, entre comillas, apuestas deben de fundamentarse en TICDATA. Escuchas a Moisés Polichuk Si bien es cierto que es imposible leer la mente de cada consumidor, el TICDATA permite lograr un acercamiento mejor y más preciso para predecir el comportamiento humano. El problema actual es el foco únicamente en Big Data, su analítica y la inteligencia de negocios. En mi opinión y como conclusión, espero haberte abierto el apetito a indagar más sobre las herramientas y servicios que permiten comprender el TICDATA. De esta forma, al combinar el qué que te da ya el Big Data con el por qué que aporta el TICDATA, las decisiones y estrategias de tu empresa serán aún más precisas y tus clientes, por supuesto, serán más felices y con mayor retención por simplemente entender su forma de pensar y proceder. Soy Moisés Polichuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Hasta la próxima. VIXO presentó a Moisés Polichuk.